Poemas del hombre Dios El Evangelio como me ha sido revelado María Valtorta Continuación Treinta años después, el primo hermano José, conversando con Jesús, dice comprender ahora por qué su tío José, comprometido ya con María, no se casó lo más pronto posible. Dice José Y piensa que todo Israel estaba en mí, necio como yo, como yo, seguro de que la figura del Mesías no era la que tú representabas. Es duro decir, me he equivocado, nos hemos equivocado y seguimos equivocándonos, y desde hace siglos. Pero tu madre me ha explicado las palabras de los profetas, o sí, Santiago tiene razón, y tiene razón Judas. De labios de María, como ellos oyeron de niños esas palabras, se ve que eres el Mesías. Mira, mis cabellos ya encanecen, ya no soy niño ni lo era cuando María volvió del templo, prometida a José. Y recuerdo aquellos días, y la desaprobación de mi padre, una desaprobación cargada de asombro, cuando vio que su hermano no se casaba con ella, lo más pronto posible. Asombro suyo, asombro de Nazaret. Y también murmuraciones, porque no es usual dejar pasar tantos meses antes de las nupcias, poniéndose en peligro de pecar. Y de, Jesús, yo siento aprecio por María, y honro la memoria de mi pariente, pero el mundo, para éste no se trató de algo bien hecho. Tú. Ahora lo sé. Tu madre me explicó las profecías. Entonces se comprende por qué Dios quiso que se retardasen las nupcias, para que tu nacimiento coincidiese con el gran edicto y nacieses en Belén de Judá. Y María me ha explicado todo. Ha sido como una luz para poder comprender lo que por humildad cayó. Escrito el 22 de agosto de 1946. Jesús, acompañado de sus apóstoles, sale de Betania y llega a la fuente de Enrogel, cercana del pueblo. Treinta años después, en la fuente de Enrogel, lugar de encuentro de los tres magos, se evoca el recuerdo de aquel día. Mucha gente. Mujeres con jarras, borriqueros con cubos, caravanas que llegan o que parten y se detienen junto al pozo para sacar agua. El suelo está húmedo por el agua que se cae al echarla en los recipientes. Se oyen las voces sosegadas y dulces de las mujeres, las chillonas de niños, las roncas, fuertes y secas de hombres, los rebuznos de burros, los chillidos de los camellos que, echando bajo su carga, esperan que el camellero regrese con el agua. Una escena muy característica, en un crepúsculo sombrío, en el que el cielo tiene extrañas trazas de un amarillo innatural, improvisto, que esparce una luz extraña sobre todas las cosas, mientras más arriba, nubes densas, de color plomo, se encabalgan corriendo hacia occidente. Las partes más altas de la ciudad tienen forma de espectro, con esa luz extraña contra el horizonte plomizo con pinceladas de color sulfúrico. Pedro sentencia. Toda esta agua y viento, y luego pregunta. ¿A dónde vamos esta tarde? Jesús. A la casa del hombre de los jardines. Mañana subo al templo y... Celote. ¿Otra vez? Mira lo que haces. Y aconseja. Sería mejor que aceptaras la invitación de los libertos para ir a su sinagoga. Iscariote. Entonces, sinagoga por sinagoga, hay otras, y que han dado muestras de desear su presencia, porque tienen que ser ellos. Celote explica. Porque son los más seguros, y la razón se comprende sin que yo lo diga. Iscariote. Seguros. ¿Qué es lo que te da esa certeza? Celote. El hecho de que han sabido permanecer fieles a pesar de lo que han pasado. Jesús. No discutáis entre vosotros. Mañana subo al templo. Lo he dicho. Ahora nos quedamos aquí un poco. Hay siempre lugares que evangelizar. Iscariote. Uno no tiene más derecho que el otro. No sé por qué lo prefieres. Jesús. ¿Qué por qué, Judas? Por muchas razones, que diré a los que se están congregando, y por una que os digo a vosotros en particular. En este pozo de la fuente de Rogel se detuvieron, inseguros y contrariados, los tres magos del oriente, cuando desapareció la estrella que los había guiado desde tierras lejanas. Cualquier otro hombre hubiera desconfiado de Dios y de sí mismo. Ellos oraron hasta el amanecer, junto a sus cansados camellos, y ellos fueron los únicos que estaban despiertos entre sus siervos que dormían. Y luego al alba se levantaron, se dirigieron a las puertas, sin importarles de ser tomados por locos y alborotadores, o de poner en peligro su vida. Recordad que gobernaba Herodes, el sanguinario. Y bastaba mucho menos de la frase que los sabios querían decirle para que les decretara su muerte. Pero ellos me buscaban a mí. No venían en búsqueda ni de gloria ni de riquezas u honores. Solamente a mí me buscaban. Buscaban a un niño, a su Mesías, a su Dios. La búsqueda de Dios, porque es buena, proporciona siempre toda clase de auxilios y todo el coraje. El miedo, las cosas bajas, son la herencia del que sueña en cosas bajas. Ellos anhelaban adorar a Dios. Su amor por él era grande. Y pocas horas después, el amor tuvo un premio, porque aquí, en la noche lunar, reapareció la estrella ante sus ojos. Jamás falta la estrella de Dios a quien con justicia y amor le busca. Los tres sabios hubieran podido quedarse entre los falsos honores que Herodes les daba, después de la respuesta de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas y doctores. Y estaban muy cansados, pero no se quedaron ni siquiera una noche. Y antes de que cerrasen las puertas, salieron para esperar aquí hasta el alba. Luego, no el alba solar, sino el alba de Dios apareció de nuevo. Se presentó la estrella que los llamó con sus luces y ellos fueron a la luz. Bienaventurados. Bienaventurados ellos y quienes les imiten. Los apóstoles y Marciam con Isaac han estado atentísimos escuchando, con ese rostro feliz que tienen siempre que Jesús evoca su nacimiento. E Isaac asiente, suspira, sonríe al recordar aquella escena, con un rostro extático, lejano del lugar y del tiempo, regresando a más de treinta años atrás, a aquella noche, a aquella estrella que ciertamente vio entre su rebaño. Algunas personas se han acercado porque el camino es de mucho tránsito y escuchan. Algunas de ellas recuerdan la extraña caravana, las noticias que traían y sus consecuencias. Escrito el 16 de septiembre de 1946. Jesús, acompañado de apóstoles, de su madre y de las mujeres discípulas, viene realizando un viaje que, comenzando en Efraín, ha ido visitando las ciudades de Samaria. Van ahora de camino hacia Betania y Jerusalén. Treinta años después, María de Alfeo, cuñada de la Virgen, desvela algunos pormenores vinculados a las vidas de José y María. María expresa una pálida sonrisa al mostrarle su cuñada unas semillas que no sé dónde las habrá conseguido, diciéndole que quiere sembrarlas en Nazaret, después de la Pascua, junto a la gruta que ella tanto estima. María de Alfeo dice, Cuando eras niña, te recuerdo siempre con estas flores en tus manitas. Las llamabas las flores de cuando naciste. Efectivamente, cuando naciste, tu huerto estaba lleno de ellas y aquella tarde, en que toda Nazaret se volcó para ver a la hija de Joaquín, estas florecillas eran verdaderamente todo un diamante al contacto del agua que había caído del cielo y por los últimos rayos de sol que desde el poniente incidía en ellas. Y dado que te llamabas estrella, todos decían, mirando a esas muchas, pequeñas estrellas brillantes, las flores se han adornado para festejar a la flor de Joaquín y las estrellas han dejado el cielo para venir a ver a la estrella. Y todos sonreían felices por el presagio venturoso y por la alegría de tu padre. Y José, el hermano de mi marido, dijo, estrellas y gotitas de agua, eso es verdaderamente María. Nota a pie de página. María, nombre de la madre de Jesús y muy común entre las mujeres hebreas de su tiempo, no tiene derivación segura. Sus numerosas interpretaciones provienen de sondeos etimológicos o también del lenguaje popular. Los significados de estrella y de gota que respectivamente evocan la luz y el dolor pueden ser relacionados con una interpretación dada por San Jerónimo al nombre María. ¿Cómo podía imaginar entonces que habrías de ser su estrella? Cuando volvió de Jerusalén elegido para esposo tuyo, toda Nazaret quería festejarle porque grande era el honor que le venía del cielo al casarse contigo, hija de Joaquín y Ana, y todos querían hacerle fiesta. Pero él, con su dulce pero firme decisión, no la aceptó. De modo que asombró a todos porque, ¿quién es el hombre que el cielo destina a noble matrimonio con símil decreto del Altísimo y no celebre su felicidad con todo su ser? Pero él decía, a gran elección, gran preparación. Hombre continente también en sus palabras, Parco en el comer siempre lo había sido, pasó ese tiempo trabajando llorando porque, si se puede orar con el trabajo, yo creo que cada golpe de martillo y cada señal hecha con el escoplo se transformaba en oración. Tenía su rostro como extático. Yo iba a regresar la casa, a blanquear sábanas u otras cosas que había dejado tu madre y que con el tiempo se habían puesto amarillentas y le miraba mientras trabajaba en el huerto y en la casa para ponerlos otra vez en orden, como si nunca hubieran estado abandonados y le hablaba incluso, pero estaba como absorto. Sonreía, pero no era a mí o a otros, sino a un pensamiento suyo que no era, no, el pensamiento de todos los hombres próximos a casarse, con esa sonrisa de alegría maliciosa y carnal. Él parecía sonreír a los invisibles ángeles de Dios y parecía que hablara con ellos y los consultara. O porque estoy convencida de que los ángeles le instruían acerca de cómo tratarte a ti, porque después, y fue otro motivo de estupor de toda Nazaret y casi de enojo de mi alfeo, pospuso la boda lo más que pudo y no se comprendió nunca por qué después, como de improviso, se decidiera celebrarla antes del tiempo fijado. Y también cuando se supo que ibas a ser madre, cómo se asombró Nazaret por su alegría ausente. Pero también mi Santiago es un poco así y cada vez más lo es. Ahora que le observo bien, no sé por qué, pero desde que fuimos a Efraín me parece completamente nuevo. Le veo así, justamente como a José. Mírale ahora también, María, ahora que se está volviendo otra vez para mirarnos. ¿No tiene ese aspecto absorto tan habitual en José, tu esposo? Sonríe con esa sonrisa que no sé si llamarle triste o lejana. Mira, y tiene esa mirada larga, que va más allá de nosotros que muchas veces tenía José. ¿Recuerdas cómo le pinchaba y le molestaba al feo? Decía, hermano, ¿todavía estás viendo las pirámides? Y él meneaba la cabeza sin decir nada, paciente y reservado en sus pensamientos. Poco hablador siempre, pero desde que volvisteis de Hebrón, ya ni siquiera la fuente iba solo, como hasta entonces se había hecho y como hacen todos, o contigo o a su trabajo. Y aparte del sábado en la sinagoga, o cuando se dirigía a otro lugar por razón de sus trabajos, nadie puede decir que viera a José de paseo en esos meses. Luego os marchasteis. ¡Qué angustia la ausencia de noticias vuestras después de la matanza! Alfeo fue hasta Belén. Le dijeron, se marcharon, pero ¿cómo les podía creer si os odiaban a muerte en esa ciudad en que todavía se veían las manchas de sangre inocente y se elevaba humo de las ruinas y se os acusaba de que por vosotros esa sangre había corrido? Fue a Hebrón y luego al templo porque Zacarías tenía su turno. Isabel trató de consolarle con lágrimas y Zacarías con palabras de consuelo. Ambos estaban angustiados por Juan y temiendo nuevas represalias le habían escondido. De vosotros no sabían nada y Zacarías dijo al feo, si murieron, su sangre ha caído sobre mí porque yo los convencí de que se quedaran en Belén. Mi María, mi Jesús, visto tan hermoso durante la Pascua que siguió a su nacimiento y no saber nada durante tanto tiempo, pero ¿por qué nunca nos enviasteis una noticia? La Virgen responde serena, porque no podíamos hacerlo. En el lugar donde estábamos había muchas Marías y muchos José y convenía pasar por una pareja cualquiera de esposos. Y suspira. Esos días, aunque tristes, eran, dentro de su tristeza, días aún felices. El mal estaba tan lejos todavía. Si mucho era lo que nos faltaba en nuestra casa. Nuestro corazón se saciaba con la alegría de tenerte, hijo mío. María de Alfeo observa. También ahora tienes contigo a tu hijo. Falta José, es verdad. Pero Jesús está aquí y con su completo amor de adulto. María levanta la cabeza para mirar a su Jesús y en su mirada hay congoja, aunque su boca sonríe levemente, mas no añade ninguna otra palabra. Escrito el 8 de marzo de 1947. 747. 747.